Échame a mi la culpa A ver si te recuerdas la versión originalmente es una ranchera creo y pues Albert Hammond la convirtió como una balada popcito pero antes te invito a suscribirte a mi canal como Alfredo Agredo Música en Youtube mira el video, compártelo dale like sigamos creciendo esta comunidad sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó sabes a ciencia cierta que me fallaste aunque nadie te amaba igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria que una nube de tu memoria me borre a mi que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi dile al que te pregunte que no te quise dile que te engañaba que fui lo peor échame a mi la culpa de lo que pase de lo que pase en el otro mundo en el otro mundo en vez de infierno en la nube en la nube de tu memoria me borre a mi que allá en el otro mundo en vez de infierno En el infierno encuentres gloria Y que una luz de tu memoria Me borre a mí ¡Échame a mí la culpa!